Muy buenas a todos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva serie en el canal, empezamos Starfield por fin, la serie del juego de Bethesda, nuestro viaje por el espacio, vamos a aceptar las condiciones y vamos a poner nuevo. Para nosotros es un placer que explores nuestro aflamante universo de parte de todo el equipo de Bethesda Grand Game Studios, muchísimas gracias por jugar y por tu apoyo, estamos deseando presenciar tus descubrimientos. Nueva partida, tenemos que hacer nuestro personaje y vamos a ver que tal está este juego. Luna de Vectera Sellado correcto, el oxígeno también, hazlo de la última vez y todo irá bien, sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma es... Solín, la jefa sí que sabe. Eso es, hazme caso, la minería es como cualquier otro trabajo, constancia y precaución, y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto, es como trabajar en un espacio puerto, solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil, gracias. Nah, se te va a dar bien, tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía, anima a tope. Sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Eh, más minerales, más dinero. Y entonces, vuelta a empezar. Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo grupal ahora o al acabar el turno. Ah, un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Llegamos a ver. Vale. A ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Ahí vos, nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Eh, pero tú no. Que lo haga, Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Sube la tercera persona, no se puede activar todavía porque hemos hecho el personaje. Recuerda todo. La respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación. Eso mismo en las colonias, su vida sería... montones de papeleos. No, 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 no. Es un láser, no una maza. Con calma. Benin, si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte. ¡Sin excepción! ¡Vamos, a picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Está guapísimo el juego. Está guapísimo el juego. Oh, mi láser. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. Vale. Hola, compis. ¿Es que acabaremos pronto? He oído que esta es la última. Para saltar. Estoy ocupado. ¿Quién es a otro al que molestar? Vale. Muy cumplido, jefa. Armas más. Vale, vale, vale. ¿Cómo te lo han llegado para apuntarte? ¿Has caído? Están listos. Vuelve arriba. Vamos a la arena. No te alegres hasta que hayamos salido de esta roca. Venga, es la hora. Te vienes conmigo. Vamos. Llega a supervisar a Link. Lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Vamos. Las lecturas indican la rotura limpia. Cerrando. Vamos. Ahora lo lleva este con el mando. Heller, hazle las lecturas. Ya, pues a ver ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad Pues sí Ah, sí Lo que buscamos aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dijeron Vale, ahora ya empiezas a darme miedo Tranquilo, es un trabajo más Vamos Nos estamos acercando, creo Todo está Lynn, de verdad, algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo Vale, tú, te toca Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos Va, sí Que podría ir mal A callar, hacer vuestro trabajo El cliente está en camino Ya Ah, vale, hay que mantenerlo Las lecturas de gravedad siguen siendo ganas Por ahí sin linterna, ¿eh? Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante No sé si pisar esto es muy recomendable Depósito que él humita Medidas Que puede ser Todas las encoderan Las esc動 contacts Todas las encoderan scheduled Todas las encoderan Las encoderan Cuesta Las encoderan Las encoderan Las encoderan Las encoderan Son Guardan Se Son Lockan Nos Ven Pero... Ah vale, hay que cogerlo. Es que voy a destrozarlo. Topo, espabila. Vamos, vamos, venga, con calma. He hecho un escáner. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. ¿Sabes quién eres? El nuevo fichaje de Argos Extractors. ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Ahí mi ficha. Vale, vamos a hacernos. ¿Eso lleva tiempo? Eso lleva tiempo. A partir de un molde nos configuramos. Corpo 1, Corpo 2. Corpo 2. Creo que hay nada. Trono de piel. Aquí. Músculos. Esto es complicado, ¿no? Vale, vale. Ahora si me pongo... Off. Se guarda, ¿no? Vale. Vale. La cara. Me he hecho tono de piel ya. Forma de cabeza. Vamos a ver el pelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. las cuestiones que luego me voy a llevar, el cupo está activa, así que... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... espacial... gángster, industrial, mercenario, médico de combate, peregrino... viaje de aventura, el buscador errante, te han llamado de muchas maneras, durante estos viajes ya han aprendido algo que los demás nunca podrán entender, el viaje no es otra cosa que el propio destino... peregrino me mola... peregrino... espacial terrestre, arce de serpiente, tres rasgos... tus padres siguen vives y sanos, puedes ir a visitarlos a su casa, sin embargo, las enviarás automáticamente al 2% de tus piedras todas las semanas... de vez en cuando, si cuentas con tripulación en referencia en cierto sistema de nave, este se reparará automáticamente cuando tu integridad baje al 50%, por otro lado te cuesta el doble contratar tripulación... no... has llamado la atención de un modelo admirador que ofrecerá de vez en cuando... no... vivienda de ensueño, dispones de un casoplón... no... te criaste formado por la Sac Santum... no es de toda la vida... obtienes acceso a un cofre especial lleno de artículos de Santos Unión, de Nueva Artalantida... pero pierdes el acceso al cofre de casa... no... nunca has conseguido aclimatarte al espacio... tu salud y oxígeno... no hombre, si soy peregrino, no... rata callejera en el neón... no me interesa... perteneciente a la CU... priones unidas y a mejores recompensas en algunas misiones de esas facciones... sin embargo, la recompensa por deditos que pagan otras facciones aumenta en gran medida... de tanto en tanto, necesitas estar a solas... consumirás menos que oxígeno... tienes don de gentes... cuando realizas esfuerzos, consumes menos que oxígeno... al hacerlo en compañía humana, pero más si lo... lo realizas en solitario... no se puede combinar con la introversión... a alguien le ha puesto precio a tu cabeza... y es algo que el dominio público... de vez en cuando te toparás con mercenarios armados que intentarán matarte... y esto que bendición... pero cuando te agarran, a lo mejor no a ti... ya que infliges más daños y... tienes la salud baja... empatía... tienes una conexión profunda con los sentimientos de otros... si realizas acciones que le gustan a tu compañero... aumentará tu efectividad en combate... por otro lado, si realizas acciones que no le gustan... tendrá resultado opuesto... tu cuerpo se ha aclimatado al espacio... tu salud y oxígeno aumentan... cuando estás en el espacio... pero disminuyen si estás en un planeta... no puede combinarse con tierra firme... y vamos a poner en patina... bueno... el tono de piel no me... y si... aquí... porque luego lo de la cara otra vez... es terminal... nombre... Windows A firmar No recordaba que pusiste En peregrinaje en tu solicitud No se ve a muchos En viaje espiritual Por este tipo de curro Había como una luz Y música era increíble Como un sueño o una visión Entre un túnel y todo se desvaneció Bueno Eso facilitará el papeleo Y tenemos lo que vinimos a buscar ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes Estaremos Mira quién viene Vale, pulsada para cambiar la vista Ahí estamos Se aproxima nuestro contacto de constelación Espera ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coña Pues no Eres demasiado joven para saberlo Eh, solo digo lo que se comenta de ellos Vamos Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que exista La mitad de la plantilla no cree que la Tierra existe Pero ahí está Igual pasa con constelación Ya, pero A ver ¿Explorar el espacio? ¿Quién se dedica aún a eso? No es ya bastante complicado el espacio que conocemos Para ellos no Por lo que se ve Vale, topo Exclusa Ponte el casco Vale 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 Vamos a pastelar Habilidades Inventario Inventario Casco Bueno, he puesto ya, ¿no? Vale 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 Lo voy a hacer a Through some on exterior Exploró Un pequeño paso Chay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya te digo, aquella mina de Bindi, ¿no? Casal, un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barrett. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. No se acuerda de lo que pasó. ¿Es eso verdad, vaquero? ¿Tuviste un viaje, eh? Estoy bien. Nada de destacar. Vale. Decepciona un poco, no te voy a mentir. Pero descubrir la extrañeza del espacio no es lo que todo el mundo considera pasárselo bien. Lo entiendo. Mira, si me das los créditos... No se lleva a que este tío, ¿eh? ...ni verte a ti. Nunca más. Por eso me caes bien, Link. Los negocios primero. Barrett. Los escáneres de la frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Ojalá, salvo a que les había perdido. ¿Dónde? ¿Dónde? Son los piratas. Tío de armas, tío. ¿Cómo se cambian de arma? No, coño, botiquín, ¿no? Muy bien, botiquín. ¡Vamos allá! Eh... Un inventario. Me ha matado al pirata ese tío. Hostia, no sé lo ha matado al compañero. ¡Jabasto! Yo, una chai pausa, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Ya está? Ahí queda uno ¡Oh! ¡Sigue sin arma! Me he equivocado ¿Por qué me ha salido eso? ¿Bot? Me he matado No, no me he matado No me he matado ¿Hagáis más? Ah no, habla con Barrett Pues claro que estaban siguiendo a Barrett Siempre igual No está mal teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste Las visiones, digo Vendrás conmigo a Constelación ¡Ole! Ahora formas parte de esto Nos vamos de viaje Si puedes decirme que estás de este respeto Cuenta conmigo Si me sacas de esta maldita luna Cuenta conmigo Echa el freno Yo no he pedido nada de esto Que es Constelación, por cierto Si digo esto La otra, la ley No había un poco Maravilloso No, Barrett Ni hablar ¿Crees que te vas a largar sin más Después de todo este desaguisado? Ah, ya Es verdad Yo se he puesto en la lista negra De la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo Y aquí tu topo va en mi lugar Eh, eh, eh Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es su vida, Lynn En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí, topo Te esperan grandes cosas Ah, se queda el Barrett ahí Y yo me voy ¿Qué pasa con la mina? ¿No me necesitas? Ahora que nos han atacado Hay que recoger y continuar Argos vendrá por el resto de nosotros Tú ponte en marcha Vete Antes de que te diga Alguna impertinencia Bueno Ahora que hemos zanjado eso Vasco Llévale a la logia No os desviéis Si no es absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah Y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora Oh, el peluco Vaya Fíjate El reloj te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? ¿Por qué me envías a mí? ¿No deberías venir? ¿Me estás dando tu nave? ¿Quién eres? ¿Tú crees que es Constelación? ¿Qué es exactamente lo que encontramos? ¿Por qué te persigue la fruta Carmesí? Venga ya ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Saber por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta, nadie más ha visto ni oído cosas Desde mi punto de vista, Constelación necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio se hace más grande a cada paso que damos Y tú, ya formas parte de él ¿Ha estado tu nave? Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además, estoy haciendo una excepción porque vas a contar a Constelación la visión que tuviste ¿Es Constelación? Ese es el problema de los sistemas colonizados Es demasiado fácil dar todo por sentado Mientras todo el mundo juega a la política Nosotros nos adentramos en lo desconocido Cartografiamos la inmensidad del espacio Sin nosotros, la galaxia no es más que una gran sala con las luces apagadas Esa es sin duda la pregunta del millón de créditos Y Constelación puede encontrar la respuesta Con tu ayuda Solo van detrás del botín Como todo pirata que se precie Y yo tengo reputación de Coleccionista de botín No dejes que se cargue mi nave Vamos Vasco Un montón de chatarra Comandante Me dejó el café y todavía Voy a utilizar una nave estelar de Ya sabes cómo va esto Vasco El protocolo índigo dice que nada de desvíos, disacciones ni de mareos Esa es muy, nada de divertirse Salvo que dichos desvíos, disacciones ni de mareos Siguiendo exactamente la terminología de Sara Por si hay algún tipo de problema Son imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva Supongo que técnicamente esto todavía es cogerse la prestada a Constelación Aunque realmente no piense devolverla Bueno, vamos allá Escudos listos El resto depende de usted Pegamos Logro Por todos hacia el campo estelar Ahora que estamos en órbita Sería conveniente probar todos los controles y los sistemas Por asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico Puedo ser de ayuda en todo el proceso O, si ya tiene experiencia como piloto Conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha Esa es la cruzeta para seleccionar el sistema de la nave Puedo asignar energía Puedo emitir el tutorial Una vez me he encendido todos los sistemas Incluido el motor y el gravitacional ¿Qué es esto? Cada sistema de la nave necesita energía La administración de esta la controla usted Repasemos los motores Los motores controlan la velocidad máxima Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros Fíjese esa interfaz de la nave Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda Con una barra que se llena o se vacía Según acelera o frena Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha No se hay información Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente Ah, vale Estos son como los Entrémonos ahora en los escudos de la nave Intente A la potencia de los escudos Con más potencia aumenta su fuerza Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave Vale Acabaríamos vaporizados El estado del escudo aparece abajo A la derecha El daño del casco Debajo Vale, es 100 Vale Es usted Aceptable Como piloto ¿Le son familiares las tácticas de cojado? Lo digo porque esa nave de la flota carnetí Trae sus armas preparadas Vamos a tener que desactivar sus escudos El armamento láser es especialmente eficaz Mantenga la nave enemiga centrada en el JAD Para fijarla y disparar con un misil de enemigo Este enemigo se ha quedado sin escudos El armamento de proyectiles es ideal para dañar el casco en este caso Enhorabuena Ha sobrevivido a su primer asalto en nave estelar Deberíamos Inversionar el fuselaje En busca de piezas y otros materiales Vamos Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos Ya Usar para saquearlo La nave no la podemos ver Esta es la persona Vale ¿Qué editos? Dos naves más de la flota carnetí Han saltado a nuestra posición ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 me está dando 29 que dices vasco poder de estar conmigo pero detrás o qué tío es que no lo veo tío bueno vasco me vas a explicar cómo zafarme de este tío la hostilidad de la flota cardesí ha sido mucho mayor de lo esperado a este paso las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión en resumen buscan la frontera y no piensan detenerse debemos ocuparnos del capitán local de la flota carmesí según un escáner reciente hay una instalación abandonada en la luna cercana de kate una escala perfecta para piratas pero lo de velocidad todavía no me hago la idea no se me va a hacer no se me va a hacer me ha hecho un mapa ¿no? mapa estelar viajanos entre los astros aleja la vista para ver todo el sistema estelar aleja la vista nuevamente para ver todas las estrellas de los sistemas colonizados seleccione el sistema estelar que quieras dirigirte para trazar una ruta tu nave no puede abarcar más de una cierta cantidad de años luz de un salto por lo que tendrás que saltar a astros cercanos para viajar un sistema estelar distante misión principal aquí me voy a perder p a a a a a i ¿Vas perdido? La he quitado Vale, vale, vale La he quitado yo Vale, vale Es en órbita. La instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí está en la superficie. Vale, vamos. La vista planetaria del mapa estelar procura información del entorno. Permite escenar el planeta en busca de recursos y facilite el descubrimiento de zonas de aterrizaje clave. Cierra el planeta hasta que veas el icono del mapa laboratorio de investigación en CRIPT. A continuación, selecciona el icono para aterrizar ahí. Ahí está el laboratorio. Seguiré sus pasos de ahora en adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos, llevamos el casco puesto. ¿no? bueno uff ¿dónde está el laboratorio? chicos ya es un bicho ¿no? no este bicho está muy chunga proceda con cautela las criaturas alienígenas son impredecibles escanea criaturas minerales y plantas cada objeto único escaneado aumenta los datos del sondeo del planeta vendiendo todos los datos de sondeo a cambio de créditos el modo de escaneo también desbloquea otras funcionalidades con la construcción de puestos y habilidades sociales tales como la diplomacia y la intimidación ¿y cómo se escanea? modo foto puesto escaneo vale vasco tú puedes andar bien por aquí con toda esta pedro no te voy a dar malos aquí no te voy a dar malos aquí vamos no nos vamos ¡p! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué curioso! Esto es de las Colonias Unidas, pero estamos en espacio del colectivo Freestar. ¿Tiene sentido pensar que esta fue una base secreta de las C1? Es un mejor así, ¿no? Para comprar las cosas. ¡Macillo! Bueno, hasta que me diga lo de la capacidad que puedo llevar, me parece que va a ser como llevarme cosas. ¿Por qué gallina cruza la carretera? ¿Cómo? ¿Qué es una gallina? Doctor, ¿quién es Aquila? ¿Cómo? Que estoy buscando piso. Me ha gustado este. Cosita eso, ¿no? Brilla. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Basco! ¡Falte! ¿Qué ganemos? Iniciendo protocolo de combate. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vasco, tranquilo. Tranquilo, vasco, tranquilo. Tranquilo, vasco, tranquilo. Hay un montón de cosas Estas cosas como en el carry Tú puedes empezar a coger bandejas y tonterías Golperte loco Transferir ¿Cómo transferir? El texto que leí y empecé a leer no será importante Es que no estaba guapo La iluminación Herramientas climpadoras Muestra genética Me la llevo Vasco, aquí hay gente Botequines Creo que el enemigo está cerca A ver ahora Creo que usted consideraría esta victoria Típica de celebración Bueno, no está matando Voy con el láser de momento No, hombre, no Pero ¡Ey, ey! ¡Hostia! ¡Está con una lata, tío! ¿Máquina expendedora de créditos? ¡Máquina expendedora de créditos! ¡Máquina expendedora de créditos! Pero me han puesto créditos eliminados, ¿no? ¿Aquí qué hay? Está en el baño ¡Ay! Me he quedado chapado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muchos! 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 ¡El bicho de las colonias unidas! ¡Poner algo en una jaula hasta que te mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! A ver, a ver, a ver, a ver, qué guapo. A ver si abre. ¿Rotigin? Ya, me están matando. Inventario, vamos a usar... Me parece que sería aquí en salud. No. Ayuda. O Tiki. Vale, aumenta la barra. Y tú, Río. Bueno, pues sí, vamos a poner, ¿eh? Es tensa. ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Me he quedado! ¡Me he atoptado yo! Pero yo mismo, no, no es pobre. Vale. ¡Uy, vasca, perdón! Perdón, perdón. Salgo. Estos shooters. Está intentando quitarnos la presa. Retenedles aquí. Mientras Brogan se acomoda en el tejado. Estoy en ello. No pasará nadie. Pero qué? ¡Aquí, dale! Está ahí arriba, Dale. ¡Abró mi juego! ¡Abró mi juego! ¡Abró mi juego! ¡Vale, dale, vasca, dale! Mi objetivo es su centro de masas. ¡Ve! ¡Pobre! El enemigo ha huido. ¡Ah, sí! ¿Pueden huir? No vendrá por la espalda luego, ¿no? ¡Ni dudo que el enemigo vuelva! ¡Una pérdida de tiempo! Pues está sonando por ahí todavía. ¡Vasco! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Está ahí el pavo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es dañado! ¡No te acondas! ¡Abrir fuego! ¡Ve los! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres historia! ¡Voy a cambiar mi arma, no? ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso es! ¡Pero técnicamente no estoy vivo! ¡Ja! ¡Me pitan! ¡Nos oídos! ¡Esto es! ¡Ja! Pobrecientíficos. Detecto una caja fuerte en las cercanías. ¡Uy! ¡Mierda, señor! Fuera de esta. ¿Qué he dicho? Caja fuerte. Vamos a morir. Vamos a morir todos. El repetido de comunicaciones está destrozado. Toda la habitación. No podemos pedir ayuda. Oigo a los roborfos rugir en alguna parte. Y a más gente gritando. Para abrir la cerradora debe romper todas las campas de seguridad. Seleccione una llave y gírala hasta que se alinee con los espacios de la capa de seguridad. Y sienta la llave para llenar los huecos. Cada llave solo se puede usar una vez. ¿Vale? 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 Alcalde, no. Pero voy a hacer el aro de... Pero voy a hacer el aro de... Claro, si yo hago aquí ahora esto... como cambio de actuar no voy a poder deshacer ¿se puede deshacer lo que he hecho? no no tengo gazuas si vuelves a entrar gastarás una gazuas digital no tengo gazuas digitales pues nada me he quedado sin la caja fuerte tenemos que ensayar eso ahora más enemigos aquí vasco prepárate mira había gazuas ahí había gazuas ahora ha quedado la caja con no tengo que hacer otra vez todo no fastidies la caja con la caja con el que ha estado no 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 Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? No, 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 déjame dejarme, voy para arriba Me voy a preguntarte ahora del protocolo Supongo que será asegurar el de esto hasta el lugar Claro, he dicho Barrett, hostia Oh, qué guapo ¿Quiere tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barrett o le has quitado las llaves de la nave a sus frías? Así cadavéricas manos Estoy con la constelación, deja de atacar nuestra nave Mentir, eso es, mate a Barrett Que diles a tus amigos piratas que paren Basta de charla Me espero en la otra parte Esto va a molar Hostia, nivel 6 Energía, precisión, cadencia, masa, valor Está claro ¿Quién dispara, tío? Tío, se está apagado Fiu, 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 fiu Salud perfecta, en peligro. Nos vamos. Ya hace falta nos vamos abajo. Mi gran ave, tío. Brogan ese hay que matarlo. No tengo munición, no tengo munición. No me mata ninguno con esta arma. Genial. La Melstorm. No tengo munición. No usan la misma munición, estos cacharros. Vale, proyectiles, 68. La Grendel. Es que vienen más, tío. ¿Crees que ellos son buenos? No le pillo a lo de apuntar. Se acostumbra a apretar un botón y luego apuntar. Y no me hace... Vale, pues nada. Me puse el cañón este, el portador y punto. Es una lástima que la explosión te hiciera tantas muertes. No hay ni una albatocha, ni nada, tío. No llega el portador. Que sí, vasco, que sí. Ah, no, no. De muerte y su madre. No te vale. Busca. ¡Alector! Desconexión de placa base inminente. ¿Cómo? Vamos a morir al vasco ahora, tío. ¿Qué placa base que dice? ¿Que se va a desconectar? Solo 23 proyectiles, ¿eh? No. ¡Hostia! Me he caído. ¡Riada! ¡Riada grande, eh! Es que es una mierda de armas, tío. Se ha chupado las balas. ¡Oh, pílala! ¡Ah! No, la pilla. ¡Ah! 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 ¿Y aquellos que estaban por allí? No entiendo quiénes eran, eh. Hemos de llegar al sistema de Alpha Centauri, al planeta Jemison. ¿Vamos? ¿Dónde tenemos la nave? Allá arriba, de verdad. Ah, me voy a haber escapado. Bien, estamos acostumbrados a esto, a salir de un sitio y poderte ir a... No me mato, no, a gravedad. Hostia. Coño, coño, que sigue, sigue ahí. ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¿Te escondas? Otro por ahí, ¿no? No vale la pena Le ruego que evite el aviso, daño repetido No tengo que hacer medio No tenemos que hacer munición también porque a los otros no los he espalmeado No he ido cogiendo las armas y demás Esto hay que escanearlo Sondeo Por ahí Usa el viaje rápido para allá de tu nave Pulsa la B para abrir el escáner Y ya está guapísimo Vamos, vamos Comandante Para llegar a la logia Tenemos que saltar al planeta Jameson En el sistema de Alpha Centauri Y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlántida No se preocupe Se habituará a todo esto en breve Madre mía, la castilla de información me ha dado Jameson Jameson Alpha Centauri Vamos a acelerar Apacentable No, no Venga, lo he perdido Ahora Hasta que te rompas Salto Vale 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 A ir pillándole el truquillo poco a poco Alpha Centauri ¿Con piratas? Nave Frontier Le habla a la seguridad de las colonias unidas Vale, seguridad Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner Vale No hay contrabando Escáner completado No se ha detectado contrabando Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida Vale Este es de Franky Está asciéndolo a la Tierra Puede ser la Tierra esto perfectamente Pero no lo es Vale La cazamos Colonia unidas Tapas El Es El El ¡Vale! ¡Vale! Déjame adivinar, otra vez con el protocolo Indigo Otra vez Buenas Aquí está la persona al mando, mi tripulación puede revisar tu orden Pásate por el kiosco de la autoridad comercial si necesitas descargar algo Necesito reparar mi nave, mil créditos ¿No dice que puedo vender cosas? La autoridad comercial tiene un kiosco de venta al lado de mi puesto, está cerca de la rampa Aparte de es... Va Parece todo en orden, si me necesitas estaré en mi puesto ¿Ese es el kiosco? Se te hará un escáner al entrar en la ciudad No te detengas Ha habido muchas caídas de tensión en el pozo El tank ha enviado a alguien para allá, pero no ha cambiado nada Vale, no te buscan Vale, no te buscan Todo en orden, hay falta en el expediente No te voy a entrar en el punto No te buscamos No te buscan No te buscan No te buscamos No te buscan No te buscan de daño ambiental, pero es que la gente va con pantalones no, 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 a ver, a ver, a ver, hay que investigarlo este es el transporte de Nueva Atlantida o TNA, ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad, podemos subirnos, vamos a ir al distrito del TAM, 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 pero hay un montón de cosas, es cogerle el truquillo al juego Vasco, ¿por dónde ahora? el agua proporciona cierto placer estético o eso me ha contado parte nueva atlántida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía qué chulo la obra está limpiándolo estoy juntos aunque estemos en una ciudad de las colonias unidas constelación siempre ha sido una entidad neutral qué chulo el sitio es pero esto es un guardia hemos llegado la logia la puerta principal debería abrirse si le muestra el reloj que le dio barrett les he enviado un mensaje a los demás miembros de constelación no sé botar comandante estarán todos en la biblioteca justo al entrar si vos estuviese parece que tenemos visita que damos la bienvenida a constelación tenemos mucho de qué hablar te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo porque tú estás aquí y él no hasta que a los piratas barrett me pidió que entregar el artefacto eso no importa vuestro artefacto quién eres por qué no empiezas diciéndome qué es constelación ya veo vasco corrobóralo todas las afirmaciones se atienen a los hechos qué típico de él barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado walter y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia te garantizo que esta persona estaría a mirar de camino de neón pero no ha sido así está aquí con el artefacto gracias mateo centrémonos en lo que tenemos delante os parece que ocurrió cuando fue extraído alguna persona vio algo oyó algo con luces y música interesante una descripción de la experiencia similar a la de barrett con menos florituras veis lo estáis oyendo todos me creéis ahora no estaba en duda que eso ocurriese o no pero sinceramente katri si esperas que creamos ese cuento si este es el mayor misterio del universo porque no podría formar parte del misterio último caballeros podemos centrarnos por favor no creo que es hora de que probemos tu teoría bien veamos sabemos que los artefactos reaccionan entre sí las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido el artefacto ponlo en esta mesa de aquí si eres tan como y mira que al principio pensábamos que sólo habría dos de estos madre mía eso es están reaccionando mirad cómo se unen y mirad la energía que salta entre ellos ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso ninguno tranquila chica respira te va a dar un infarto y no será la única si se unen significa que forman parte de un conjunto fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados nuestra pequeña apuesta sigue en dos mil créditos katri y tanto que sí walter bueno si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante verdad no es que quiera romper la magia del momento pero qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad quieres ponerte a trabajar ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro vale me apunto dime qué tengo que hacer ahora todo esto es demasiado tiempo para aclarar unas ideas cuántos sabéis sobre los artefactos qué son quieres que entre constelación qué significa eso me apunto deberías tomarte un tiempo para instalar te presentarte a todo el mundo algunos de los miembros no están aquí pero los acabarás conociendo ven a buscarme cuando lo tengas todo listo vamos a salir de viaje para que te metas en harina y toma creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto además de créditos qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsores bien bien la vas a necesitar eso sí ten cuidado con los chichones nivel 3 que nos dice un pequeño paso una visión del viejo barrio espero que las dependencias disponibles sean de su agrado bueno pues lo vamos a dejar aquí en este primer capítulo de starfield juegazo que se nos viene guapo guapo nos quedan muchas cosas por explorar todo todo un mundo por explorar espero que os haya gustado este vídeo si hayáis de like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto hasta pronto